Osama Bin Laden, Arabia Saudí, Estados Unidos, claro, ya lo sabemos, pero no es un problema... No, no, tú has dicho que nacía como... Tú estás... Mira, la izquierda en general en los años 70, 60, tiende a pensar que... ¿Me hubiera ido con la izquierda? Sí, ahora vas a ver por qué, ahora verás por qué. Tiende a pensar que... Tiende a pensar que los problemas de resistencia violenta al orden tienen que ver con una situación de explotación injusta. Bueno, así nació la OLP, así nació el Fatah y suele ser verdad antes, claro. Es decir, durante mucho tiempo Occidente está enfocando el problema de la yihad islámica en los tribunos de Franz Farrón, de los condenados de la Tierra, pero es que se acabó hace mucho tiempo. El yihadismo sale por otra cosa diferente, que no tiene nada que ver y por lo que sale es un problema específico dentro del Islam, que tiene que ver con una identidad exasperada, con una incapacidad de adaptarse desde el punto de vista propiamente islámico, digamos intra-islámico, a la modernidad. Y como bien dice Tariq Ramadal, con el cual en esto estoy de acuerdo, por la incapacidad de Occidente para entender que cada cual puede buscar su propia modernidad. Bien. Pues ya está. A partir de ahí se pasa una línea, que es la de decir, todo esto que tú dices es verdad, y yo te respeto mucho, pero como metas aquí un pietero corto, que es lo que Occidente debe hacer porque no hay otro remedio. No, pero a mí me alegra que has instruido y has dado la razón a la que yo decía, que no es una cuestión de Islam más espacios, sino que son muchos más factores. No, tú decías que era un problema económico, que era un problema de pobreza, que era un problema de no sé qué. Que Beatriz Pérez Fajardo dé la moviola de esta charla, para que veamos cómo ha dicho Sotillo, se diré. Vacíos de gobierno, ese es contrapuesto, el pobre. Por ejemplo, Alberto, no está muy lejano del tema el hecho de que en el Islam se confunda la autoridad civil con las religiones. Sí, deberíamos hablar mucho de nosotros con una separación clara y absoluta entre... Esparza como... Pues se ha dado bastante... A ver, Esparza, como experto en yihadismo, mejor dicho... Que no usuario. ¿Que no? Que no usuario. Bueno, eso no lo sé. Desde luego, Frankas vuelve a la puntualidad. Bueno, como experto conocedor del terrorismo islamista, lo ha estudiado. Estas 30 detenciones en nuestro país, ¿quiere decir que hay más amenaza a día de hoy en España que hace tiempo? ¿O es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están trabajando de una manera más efectiva? ¿La amenaza es real, es obvia, pero es mayor que hace un tiempo? Las autoridades españolas y dentro de España catalanas han coincidido por una vez, y sin que sirva de precedente, en que las dos cosas. Es decir, hay más amenaza que hace unos años, que hace solo 3, 4 o 5 años, y los servicios policiales están trabajando más que hace 3, 4 o 5 años. Respecto a lo que decía Sofía antes, es verdad. Es decir, la información acerca de qué personal habían metido los separatistas en nuevos catalanes, que quiere decir nuevos catalanes, para quien no lo sepa, ha sido, que por supuesto tenía el gobierno catalán, ha sido fundamental para eso. Al final tienes una base de datos. Al-Qaeda es fundamentalmente una base de datos. Pues a esa base de datos hay que oponer otra, ¿no? Venga, última reflexión, Navajas. No, perdón, retomando el tema, a mí sí me sorprende, ya no me sorprende tanto, pero sí quiero dar la actitud de la izquierda en general ante el tema del islamismo, que lo pretenden tratar con una... del islamismo radical, especifico, ¿no? Lo pretende tratar con una exquisitez, con unos paños calientes, tratando de justificar con un buenismo, con una alianza de civilizaciones, que fue la gran aportación de este controlador de nubes, que se le ocurrió juntar dos palabras, alianza y civilizaciones, y dijo, oye, queda bien, tiramos adelante, no sabemos bien lo que significa. El propio Alberto dice ahora que, bueno, que hay que reformular en el año 2015 aquella ocurrencia del presidente Zapatero. Y a mí, insisto, me sorprende esa falta de contundencia, ese querer adaptarse por parte de la izquierda, que no sabe bien cómo enfrentarse a ese enemigo islamista, que en cierto modo le querría tener bajo sus alas y querría buscar de un modo casi obsesivo puentes de relación con ese islam radical, para conseguir no sé qué objetivos, o seguramente sí, la destrucción de la civilización occidental, tal como la entendemos, con los valores que tiene, porque tiene ese instinto suicida de destruir lo que somos. ¿Puedo decir una cosa cuando acabas de decir eso? Ese instinto suicida de destruir lo que hemos sido, los valores que hemos tenido, y cambiarlos, sea el precio que sea, por unos valores que nos presentan estos bárbaros terroristas.